Música Que hemos sido la administración municipal que más se ha preocupado por el patrimonio ambiental de nuestra ciudad Y que es el humedal del Gualí Hace un año, acá dijimos que íbamos a declarar el humedal del Gualí Como reserva ambiental Logramos a través de la CAR Mediante un acuerdo del consejo directivo Que fue aprobado hace aproximadamente unos 8 días, 10 días Que fuera declarado como distrito de manejo integrado Esto es mucho más importante aún Porque no solo es buscar que se preserve el medio ambiente Música Luego de que el alcalde de Fonsa, Jorge Enrique Machuca, anunciara que el humedal del Gualí Uno de los ecosistemas ambientales más importantes del centro del país Se convirtiera en un reserva ambiental protegida Una serie de empresas grandes y pequeñas Han tomado esta iniciativa como ejemplo Y han logrado aportar con sus recursos financieros Cambios importantes en la preservación del agua principalmente Es así como Péxico, multinacional extranjera Construyó una planta verde de tratamiento de aguas residuales Que reutiliza el agua usada en su planta Recientemente otra empresa Fonsana Llamada Funerales, la Capilla del Rosario Realizó la construcción de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales Con una inversión que superó los 100 millones de pesos Demostrando que su compromiso social llega hasta el medio ambiente Regresando a la fuente de un agua potable y cero de agentes contaminantes Mi nombre es Ingrid Bandera, yo soy ingeniera ambiental Estoy asesorando a la funeraria Capilla del Rosario En el proceso de manejo de vertimientos y toda la parte de gestión ambiental A raíz de una resolución municipal, la 075 de Funza La funeraria se vio en la tarea de tener que instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales Ya que con el sistema de pretratamiento que tienen la mayoría de funerarias Que son trampas de grasa No se podía dar cumplimiento a la resolución de vertimientos municipal Que existe hasta el momento, la cual es liderada y supervisada por el EMAM Para poderle dar tratamiento a las aguas Lo que se hizo fue instalar este sistema de tratamiento El cual consta de tres secciones Una parte biológica Que se ve en la parte subterránea Estos son un pozo séptico, un filtro biológico Y un tanque de igualación de caudal En esta parte se hace un proceso anaerobio Donde las bacterias anaerobias degradan la materia orgánica Para retirarle la mayoría de sólidos que puede traer el agua Derivada del proceso de tratamiento y preservación de cadáveres humanos Después de estas estructuras subterráneas Pasa al tanque floculador y sedimentador En donde por un proceso físico Se separan ya la parte sólida Que está disuelta en el agua De la parte líquida de las aguas residuales Para darle ya un proceso de desinfección y pulimiento al agua Entonces se hace un tratamiento químico En donde se le inyecta soda paustica Para formar como un componente que se llama ion ferrato En donde lo que se hace es darle peso a esos sólidos Que se le retiran al agua Para volver los lodos Para poderlos solidificar Y se le inyecta hipoclorito de sodio Para desinfectar el agua Porque estas aguas por su origen Tienen una carga bacteriana muy alta Entonces tienen que ser desinfectadas con hipoclorito Finalmente después del proceso físico-químico El agua es basada a esta serie de filtros En donde lo que finalmente se hace es darle un pulimiento Para que el agua salga en un color que es casi transparente El color con que se vierte es Digamos que al final sale en un color transparente Eso es un indicador de que el tratamiento del agua es eficaz Aquí más o menos podemos decir que el tratamiento del agua Es entre el 98 y el 99% Que nos garantice el cumplimiento Más allá de la normativa que hay en vertimientos A nivel nacional y municipal Y para nosotros Que nos visiten un color transparente Y para que las muñeces